Hola Patti, ahí voy, allí donde está la señora ahora cogiendo el billete. Voy hacia París y me he acordado de mis nenes, que pronto estoy en el tren para verlos. Mira, ves, yo voy aquí en la parte de abajo y aquí pues en la parte de arriba. Claro, estoy subiendo, ves, se me ve por ahí. Y mi nene Maelita y mi Loan, que tengo muchas ganas de veros. Sí, hola, mi nene. Bueno, pues aquí está el abuelito. Aquí tu abu, que te quiere mucho. Ve, os quiere mucho los dos. Pronto está ahí. Mira, ese es el bar, la parte de arriba. Y aquí estamos, ves, qué bien. Ahora voy a bajar otra vez. Y nada, daros muchos besitos. Os quiero mucho. Venga, ánimo y al toro. Maela, Loan, venga, vámonos. Pronto está la abu allí.